Expresa la más clara respuesta para los que se desgañitan hablando sobre el fin de ciclo, por un lado. Por otro lado, muestra la amplitud de este proyecto, cómo se suman sectores que representan la defensa de los intereses nacionales y populares y cómo nos juntamos todos, finalmente, atrás del liderazgo de Cristina, en un momento donde precisamente la defensa de esos intereses ha alcanzado un punto importante, un punto de inflexión. Nosotros estamos contentos, estamos felices de poder tener esta respuesta. Nos encanta estar juntos, venir acá, acompañarlo a Martín, sentir que se enriquece toda la fuerza con estos distintos aportes y seguiremos trabajando. Todos estos actos, como los de los compañeros de Levita, como los de la Cámpora, están expresando la fortaleza y la continuidad de este proyecto nacional que lidera Cristina, que cada vez sigue poniendo nuevos temas en la agenda, que cada vez da peleas más profundas, y que sobre todo demuestra que en estos años lo más importante que pasó es cómo se transformó la participación política de la gente. Era impensado, hace unos años atrás, esta cantidad de organizaciones políticas como el Nuevo Encuentro, que puedan llenar una cancha, tres militantes de todo el país. Hace días que hay compañeros acá que se tomaron colectivos en Neuquén, en Salta, para estar hoy acá en esta celebración, que además paró de llover, así que estamos todos de festejo. Acá estamos, mirando cómo se van llenando las tribunas, mirando el enorme aporte juvenil que se ve por todos lados, felices de cómo vamos avanzando en la construcción de nuestra fuerza, que es la del Frente Nuevo Encuentro, pero que es nada más que una parte de lo que podríamos llamar el gran torrente del kirchnerismo. En el 2001-2002 el lema era el último que se vaya que apague la luz. La única salida que tenemos en Argentina es Ezeiza. Nuestros científicos iban a trabajar al exterior. Nuestros jóvenes sentían que no tenían futuro, que no tenían posibilidades. Todo eso parece que formara parte de un pasado lejanísimo, y no es tan lejano. Hoy tenemos la utopía en el presente y en el futuro, pero durante muchos años, durante muchos años, nos habían puesto la utopía en el pasado. Mirábamos la historia y veíamos que habíamos sido felices y nos habían arrebatado los derechos y las conquistas. Néstor Kirchner volvió a poner la utopía en el presente y en el futuro, y eso es lo que nos enamora. Somos miles y miles y miles en toda la patria que nos enamoramos profundamente del kirchnerismo y de la idea de que es posible construir un país para todos y todas, donde nadie quede afuera. Pero sobre todas las cosas. La verdad que lo que nos entusiasma es que podemos seguir aportando y cada día más al objetivo común, al objetivo de Ferro, al objetivo de Argentino Junior y al objetivo de Atlanta, que es que cada una de las organizaciones, estas, las pongamos todas sin especulación, sin mezquindad, sin sectarismo, al objetivo común y único que nos une, que es construir la gran fuerza política, social, cultural, kirchnerista, liderada por la Presidenta de la Nación. ¡Gracias!